El descubrimiento de América El descubrimiento de nuestro sexy, exótico y sensual continente de donde proviene tantas personas maravillosas, pues bueno, los turcos habían conquistado Constantinopla, la cual era un punto estratégico y fundamental para el comercio hacia Oriente, lo que provocó en Europa una fuerte crisis económica que llevó a los países de esta región a buscar nuevas rutas comerciales desde Europa a Oriente, portiendo el continente africano. Lo que obviamente suponía mayor tiempo y mayores gastos. Recordemos que para aquel entonces se creía que la tierra era cuadrada y que al final de esta caía una gran cascada y abajo estaba un monstruo terrible que lo devoraba todo y lo consumía todo. Que loca la imaginación de la iglesia católica y los reyes para aquella fecha, ¿verdad? Pues bueno, ellos eran los que propagaban esta clase de rumores. Para aquella fecha había un hombre llamado Cristóforo Colón, mejor conocido como Cristóbal Colón. Y bueno, de ahí también viene el nombre Colombia, la Gran Colombia. Este hombre basándose en las enseñanzas de Platón y los escritos de Marco Polo, quiso demostrar que la tierra era redonda y que viejando hacia el oriente se podía llegar a Asia en lugar de aquella cascada con aquel monstruo que todo lo consumía. Que loco, ¿no? Y bueno, ese fue su propósito. Visitó muchas cortes pidiendo apoyo para una expedición, pero siempre se lo negaban porque pensaban que, bueno, estaba loco. Pero como dicen por ahí, los locos hacemos los caminos que más tarde los cuerdos siguen. No se rindió y siguió insistiendo de corte en corte, hasta que por fin los reyes católicos de España y Aragón le concedieron el apoyo y dieron a Cristóforo, bueno, digo, Cristóbal Colón, tres barcos para la expedición. Este cuento ya lo conocemos, ¿verdad? La Niña, la Pinta y la Santa María, que zarparon de Puerto de Palos un viernes 3 de agosto de 1492. Para el día de hoy, ya han pasado 526 años. Esta expedición pasó muchas semanas en el mar abierto, en cierto, pues no sabían a dónde iban a llegar, y muchos de ellos tenían miedo de que fuera cierto lo de la cascada de la bestia del fondo. Ay, Dios, qué ignorancia. Pasaron otras muchas semanas y los suministros se agotaron, el agua se pudrió y la tripulación estuvo a punto de hacer un motín para regresar, y justo cuando el caos estaba a la vista, otra cosa apareció en esta. ¡Tierra! Gritó Rodrigo de Triana. Se avistó a la distancia por primera vez el continente americano. Era el 12 de octubre de 1492, y la isla Guanahani, la que más tarde le pondrían San Salvador, la primera en ser pisada por estos colonizadores. Bueno, mi gente hermosa, eso fue todo el video, espero que les haya gustado. Si fue así, por favor, regálame un like, comparte, suscríbete, deja acá abajo en los comentarios qué te pareció este hecho. ¿Crees que Cristóbal Colón descubrió América, o América descubrió a Colón? No sé, déjalo acá abajo, ¿no? Y bueno, como siempre, con mucho amor y mucho cariño, un venezolano se despide. Que Dios me los bendiga, ¿eh? Los quiero mucho. Chao. Chao. Chao.